Este 26 de agosto en Perú y en otras partes del mundo se celebra el Día del Adulto Mayor. Por ello, el Centro de Bien Ser les brinda estas 7 recomendaciones que nos ayudarán a tener un envejecimiento activo y saludable. Aliméntate bien. Una buena nutrición es esencial para llevar un envejecimiento saludable. Pequeños cambios como reducir las grasas y aumentar la fibra y frutas harán que envejezcamos mejor. Realiza actividad física. Realizar ejercicio de forma regular nos ayudará a mantener la masa muscular. Además, retrasará la sensación de debilidad y de dependencia. Mantén una mente activa. Muchas actividades pueden mantener tu mente activa y mejorar tu memoria, incluyendo el aprendizaje de nuevas habilidades, la lectura y el juego. Debemos alejarse de las sustancias nocivas para la salud. Es bien sabido que hábitos perjudiciales como el consumo de tabaco o alcohol aumentan el riesgo de padecer enfermedades que deterioran la salud física y mental. Ser socialmente activos. Frecuentar su círculo de amistades y familiares ayuda a mantener el bienestar mental. De ir a hacer un chequeo médico y hacerse exámenes de salud con regularidad de referencia. A mayor edad se corre el riesgo de desarrollar problemas de salud, como la neurodegeneración que acompaña la demencia. Como último tip, tenemos dormir lo necesario. Una mala calidad del sueño pone a las personas en riesgo de padecer depresión, diabetes, obesidad, presión alta o cáncer.